Somos la Orquesta de Nuevos Compositores de Buenos Aires, Argentina. Muy contentos de estar en este encuentro de Jazz a la Calle. Hacemos música original, música de cada uno de los integrantes, que componen y arreglan para esta formación, que es muy atípica, porque tiene piano, guitarra eléctrica, acordeón, flauta, bajo, violín, batería, flauta, travesa, disque, saxofón, guitarra, bueno, es una orquesta bastante particular y estamos muy contentos de hacer nuestra música y poder compartirla acá en Mercedes Uruguay, un hermoso lugar que nos recibió súper bien. Vine ya, 2013 fue la primera vez que vine de público, me enamoré del encuentro, de la gente, de la movida, de todo, y vine de ahí, vine todas las veces que pude, ya es, creo que el quinto año este que estoy acá y esta vez acá en el escenario, así que contentísimo de poder participar acá ahora como músico en el escenario. Lo que se nota también y que disfrutamos mucho es algo que trasciende meramente lo musical, hay como un clima humano y de mucho respeto y mucho afecto, y eso está buenísimo, uno se siente como en casa, muy cuidado y muy respetado, así que eso es muy lindo. Gracias. ¡Qué bueno, gracias! ¡Gracias!